Hola, por fin, por fin, que nos vio después de tanto corre y corre y de tanto intentar ponernos de acuerdo, estoy con Héctor Ávila, caricaturista, ilustrador, también hacemos retratos dibujados, pues no sabía eso, y también eres artista gráfico, sí, también hago arte gráfico. Ok, nos encontramos en el espacio de Galería Urbana, Galería Comunitaria, urbe a pie, aquí en el paseo de Gantier de Caguas, y vamos a hablar de los defectos. Es lo que la gran mayoría de los detalles, como tú mencionas, defectos, la misma gente habla, que mucha gente no quiere señalar, de la caricatura, sí. Y sin embargo es lo que te distingue y es lo que te hace quizás una persona diferente. Pues el capillito, la caricatura, ¿verdad?, es un dibujo que se basa en hacer rasgos bien exagerados, bien exagerados, tanto para agrandarlos como para escogerlos. Y hay un propósito para agrandar o escoger o señalar, ¿no?, y separar estos rasgos. Pues me dejo llevar más bien por los detalles personalizados de cada persona. ¿Cada persona tiene un rasgo? O sea, cada persona tiene un rasgo, pero básicamente el rasgo personal de cada cual pues lo distingo por medio del dibujo y así pues voy agrandarlo o reduciendo. ¿Y la gente en general se alegra, se asombra, se molesta cuando tú resaltas esos detalles? Pues la dinámica que hago es, en este caso que mencionas que son caricaturas en vivo, pues la mayoría pues escoge sentarse conmigo y que otra persona vea como lo vea otra persona. O sea, como una persona la vea esa persona. Ajá. Y pues gran parte de la mayoría se siente seguro, pero no todo el mundo se siente tan seguro de recibir ese impacto. Porque es exponerle a que tú pongas aire y como tú vea una persona. Ajá. Exactamente, de una manera graciosa, divertida. Mi estilo es bastante conservador, bastante retratista, por eso es el que gusta tanto también. En estos espacios cuando tú vas, tú vas por diferentes, o sea, tú tienes diferentes maneras de llegar a la gente y una de ellas es ir a través de festivales, a través de eventos culturales, cuando tú te sientas con una persona y le haces un dibujo, ¿te cuentan su vida? Sí, es muy simpático el momento, todos, ¿verdad? Disfrutamos el momento de risa, de no me quita, quítame de esto, añádeme de lo otro. Y yo, bueno, pues entonces voy a hacer una supermodelo y ya. Exacto. Y cuando yo quiero uno, yo pido con filtro, sin arrugas. Pero, como yo le digo a la persona, siempre hago una representación modificada de la persona, ¿verdad? Muy bien. En el buen sentido. ¿Te limitas a personas? No. También hago lo que son, por otro lado a la que lo mencionas, también hago caricaturas de animales, de gatos, perros, participaba y todavía no hago ocasionalmente de eventos de mascotas. Ok, sí, porque ya las mascotas ya son parte de la familia. Sí, por otro lado a la que lo mencionas, aquí tengo un ejemplo de una mascota que hice, ¿verdad? Su dueño pues con su juguetito personalizada, esta caricatura, él siempre se pasaba cansado de cogerlear su juguetito. Pues la persona te dice más o menos la personalidad de la mascota. Sí, en este caso de la mascota. Ok. Exactamente, pues sí. ¿Cuánto tiempo tú llevas haciendo esto? Llevo aproximadamente unos 10 años profesionalmente. Ok, ¿y estudiaste? Estudié arte gráfico, pero siempre he dibujado, siempre he dibujado y pues no fue hasta después de mayor, adulto, o sea, trabajando en otra compañía que me vino a enseñar la pena artística y pues quise nuevamente intentar de una manera un poquito más seria y más profesional. Y la acogida en términos de cuando tú le dices a alguien, yo soy caricaturista, ¿es chévere o te dicen, ay, pero porque no te gusta un trabajo normal o...? Bueno, yo creo que quizá pues me pregunta si me dedico a esto, es la pregunta básica que me hacen y yo le digo que sí, o sea, pero también hago otras cosas, caricaturas, retratos, cuadros decorativos, arte gráficos, como otra presentación, flyers, etcétera, también hay clases de caricatura, de pintura, o sea, que ni un solo talento lo diversifica. Exactamente. Hay uno tuyo ahí lo siguiente. Sí, tengo una escena digital. ¿Este es un anto o una mascota? Sí, es un anto o una mascota. Una mascota. Una mascota. Sí, una mascota. ¿Cuál es la mascota? O sea, bueno, obviamente, ¿a qué le he dibujado? Y ya está en la mascota. Este es el de, el de, el de, el de, el de la mascota. Ah. Como que es una herramienta, que es como un bolígrafo digital y un pad. Y pues, el manifiesto, ¿verdad? De una manera ahí, el apículo es un poco más sólido, ¿no? Como ve. ¿Qué medio es el de la mascota? El de la mascota. El de la mascota. El de la mascota. Ah, ok. El medio con su usualmente en vivo. Ok. El de la mascota. Y pues, ya pues, tengo aquí un trabajo de ejemplo de algunos artistas conocidos, y lo he hecho digitalmente como modo de promoción. En este caso fue local, volumen. Esta es hecha aquí, ¿verdad? Sí, entonces este es Martín. Y aquí tenemos Amadora. Algo básico, ¿verdad? Que es como promoción. Y pues otro arte, por ejemplo, este lo hice especificante para mí, pero también fue una petición de un cliente que quería un perfecto de Fidel Castro, ¿verdad? Que yo te puedo llamar y puedo pedirte sobre algún personal histórico o algo en un mes. Y entonces aquí estoy viendo lo que me llamó mucho la atención, que es de una boda. Que uno no relacionaría una espectatura con una boda. Una boda es una cosa bien graciosa. Si no, en eventos como mencionas, no solo a nivel de festivales, pero privados también como boda, fiesta, quinceañero, cumpleaños, me solicitan los servicios. Ok, o sea que tú puedes ser parte de... Tanto en vivo, como pasó aquí, que fue por medio de fotos que se le hice para los novios. Y ellos lo pusieron así en una boda. Que severo está. Bueno, pues... Sí. Vamos a ver qué haces lo tuyo. Sí, también aparte de presentarte estos ejemplos, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. De cómo quizás, por medio de algunos trazos bien básicos, unos trazos bien básicos, podemos lograr hacer una caricatura. Creo que mientras menos trazos, más difícil es lograr. Ok. Esta representación de la persona, o el objeto, o la macota. Bueno, pero aquí voy a ver. De vivir, de la... Esta pisadita, y quiero que también tú me ayudas a adivinar. ¿A quién puede ser que yo dibuje aquí? Con una... Con lo menos trazos posible. Vamos a ver. En este primer cuadro voy a hacer como que... Unos trazos aquí, vamos a ver si puedes reconocer a esta persona. Es un personaje famoso y conocido. En este caso te voy a dar un burla. Este es un músico. Un músico. Mira a ver. Esa es la marina. No, no, no. Esa es la marina. Esa es el Jolene. Ah, muy bien, muy bien. Entonces... Deja a ver. Otra persona ha conocido como hacer. Eh... Ok. Voy a comenzar con un elemento bien característico de esta persona. Bien. Eso... ¿Le suena a qué? Eso es... Es un sombrero. Pero fíjate, como solamente esto... Oh, Charlie Chappell. Con sus... Fíjate, no he hecho más nada. Ah, nada más. Es un rango que cada cual, ¿no? Ha representado con a lo largo, ¿verdad? De su carretera, de su trayectoria. De estas malditas, pues se han logrado sobresalir con todo el arco. Por ejemplo, aquí voy a hacer uno de... Mira a ver. Si te suena a este también. Esto es un personaje conocido. Ah, ahí están. Oye, fíjate. Con el bigote y el reloj. Mira, con este pelo así, todo lo que ya tú saques. Entonces, voy a hacer otro por acá también. Y también, que también otra persona que fue... Fájate, ¿verdad? Y que usted... Bueno... Esa es la... La oreja. Esa es la en la cosita de aquí. Vamos a ver. Este también tiene bigote, ¿no? Ajá. Así que... Un pequeño ejercicio, ¿verdad? Que siempre hago... Y busco cada cual de cada persona que quizás pudiese hacer un reto como este. Ok. Así que ya tú eres. Que podemos hacer cosas bien sencillitas, pero las mismas bien representativas y diversas. De lo que es una Navidad real. Bueno, ¿dónde te podemos conceptar? O sea, ya dije que estás por ahí en los festivales. En los festivales. De donde vengas. Pero están en las redes sociales. Sí. Me pueden buscar tanto por Facebook o mi página. El mismo nombre. Por mi nombre. Héctor Avila Art. Héctor Avila Art. Héctor Avila Art. Instagram. Sí. Héctor Avila Art. También mi correo electrónico en mi página electrónica es así mismo. Héctor Avila Art arroba gmail punto com. Ok. Entonces, www.hectoravilaart.com también. Pues te agradezco muchísimo tu presencia. Sé que hemos tratado de cuadrar esto. Espérate. Te tengo una sorpresa. Ok. Para ti. Específicamente. Te quería esperar que tuviese algo... Un recuerdo de mi parte. Ah. Mira, papá. Ah. Esta me gusta. Esta no tiene arrugas. Me encanta. Oye. Esta fue de Joczo en pastel, en macabón. Muy payito, ¿verdad? Para ti. Sí. Gracias. Sí. Te lo agradezco mucho. Mira, papá. Que eres guapa. Bella. Mi nombre es Jessy Delgado. Pueden conseguirme en las redes sociales y pueden conseguirme en la página Vida de Nosotros. Gracias por acompañarnos y gracias nuevamente a Galería Comunitaria Urbia Fier. Aquí en el Paseo Gautier de Caguas. Por favor, visítelo y pronto vamos a estar hablando de varias actividades y varios eventos muy, muy, muy buenos que están desarrollando estas personas aquí. Mil gracias. Recuerda darle like, recuerda suscribirte y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!